¡Suscríbete! Bueno, arrancó con Purla Galerí, con críticas laudatorias, todo el mundo aplaude a Purle Galerí. ¿Purla Galerí? Sí, sí, es más, hoy lo comentó Magna Ruiz Iñazú en la radio, le plurió encantador, inclusive el personaje de Aníbal Pachano. Pidió la cuenta, la revisó la cuenta, mirá, y ahí está pagando, porque a veces, hay que decir la verdad, a veces uno ni mira la cuenta y termina pagando de más. Hay que chequear, yo siempre chequeo todo. Hay que chequear o es de rata, es de rata chequear. Déjate, yo miro, a ver si cobran algo de más. Mirá, a veces uno chequea y a veces no, y a veces chequea el pedo, pero muchas veces, che, pero pará, no te pedí al final, estas fritas son de otra mesa. Es verdad. Es el tipo que se pierde, ¿cuántas veces en la mesa te ponen? Terminás perdiendo plata controlando que cuando te... No, plata no perdés, controlás, no perdés tiempo. Qué raro que vos que sos re controlador, diga que no controlás la factura. Ahí se fue. Si te viene de menos. ¿Y si sos más conservador, ahora sos revolucionario? Ay, mirá, está con un doble de pachano, ¡ah, no! ¡Eso, amigo! Es Fabián Medina Flores. Es Fabián Medina Flores. Te iba a decir que se parece a Medina Flores. No, es igual. Lo estarás asesorando para los Martín Fierro. Claro, si no vas a pachano, Martín Fierro. Y qué sé yo, a lo mejor va a... No, pero por ahí se manda igual, ¿viste? ¿A qué va a pachano? ¿Por qué va a pachano? ¿A comer algo? ¿Por el showmatch? Pero Batinelli, Chato Prada. Pero si te mandan dos entradas por programa, ¿qué? Eh, Guosa, tranquilo. La esposa no está con la esposa. Sí, sí, capaz que a Tinelli le manden dos entradas. Claro. Sí, sí, está fácil, sí. Dos mesas le mandan. Nosotros lo vamos todos. Nosotros lo vamos todos. Un año lo pusieron en la última mesa, pobre, se enojó mucho ese año Marcelo. Me parece que este año hay muchísimas... Mirá, le está diciendo, te ponés una vincha con plumas. Claro. Y viene así, ¿ves? Y le dice, así de grande, así de grande, me pongo la galera. Y Medina Flores... Mirá. 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 Mirá.